Novena a San Matías Apóstol Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración inicial Espíritu Santo Consolador, que antes de venir visiblemente sobre los santos apóstoles, interiormente los visitaste y excitaste, a que para proveer el lugar de Judas propusiesen a San Matías, ya que por medio de una fervorosa oración alcanzasen el conocimiento de que él era el escogido de Dios. Visita nuestras almas, alumbrándonos el entendimiento y encendiéndonos el corazón, para que sean devotas nuestras oraciones, y para que con ellas, por intercesión del santo apóstol, alcancemos de la divina piedad las mercedes que te pedimos. Amén. Segundo día Dignísimo apóstol San Matías, que con tu profunda humildad fuiste merecedor del apostolado en concurso de aquel José, a quien daban el sobrenombre de justo. Alcánzanos, que hagamos el aprecio debido de la virtud de la humildad, tan necesaria para ser dignos de los dones de Dios, y que la procuremos, despreciando el ser estimados en el mundo por buenos, y aspirando solo a ser lo delante del Señor. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, eterno Juez de vivos y muertos, ¿cómo compareceremos delante de ti, cargados de tan graves pecados, y habiendo malogrado tantos auxilios tuyos, y resistiendo tantas veces tu gracia? Seas bendito, porque aún todavía nos esperas y nos excitas a penitencia. Por tu pasión santísima y por tu muerte, te rogamos nos concedas la gracia de una conversión seria y verdadera, y que a este fin endereces nuestros deseos, de modo que no queramos los bienes de esta vida, sino que en cuanto son medios para conseguir la eterna, para lo cual, invocamos como abogada a tu Madre Purísima, Nuestra Señora la Virgen María, y a tu siervo el Apóstol San Matías, como procurador de nuestra causa. Y le suplicamos humildemente, nos alcancen lo que te pedimos, para que saliendo absueltos de tu tribunal, logremos la suerte felicísima de verte y amarte eternamente. Amén. Permaneced fuertes en la guerra y luchad con la serpiente antigua, y recibiréis el reino eterno. Anunciaron las obras de Dios y entendieron los hechos de Él. Oración final Dios, que agregaste al colegio de tus apóstoles al bienaventurado San Matías, te rogamos que nos concedas, el que por intervención suya sintamos siempre y experimentemos cerca de nosotros, las entrañas de tu piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.